Bueno, un colazo más, industrial, ¿cuál es lo que tenemos para la grabación? Bien, creo que se hizo un partido muy inteligente, un partido muy ordenado, un partido anterior no lo pudimos hacer, yo es conectado, que sabíamos que teníamos que estar a la altura, sino nos iba a complicar, creo que por gran parte del partido pudimos manejarlos muy bien, y pudimos concretar las vocaciones que nos creamos, pudimos hacerle daño, y nos llevamos un triunfo creo que merecido, porque lo buscamos y lo manejamos muy bien. Sí, se venían como ejes importantes a la gente de la Cuerpo. Sí, prácticamente teníamos muchas bajas, los once que estábamos jugando, y mucha gente joven también apoyando atrás en el banco, creo que lo hicimos fuerte, sabíamos que veníamos de un viaje muy largo, duro, y nada, la motivación obviamente que con el equipo grande está, y lo pudimos sacar adelante. Bueno, el primer tiempo estuvo una pas muy parecida, ya lo había visto que con los juegos fue adelantado, le pegué mal, y en la segunda me salió mejor que la primera, y lo pude hacer, y ya no con el triunfo creo que era lo más importante. Creo que había habido un diálogo entre ustedes en el primer intento, a quien no le iba a motivar. Sí, sí, lo conversamos con Pablo y dijo que me conocía y que no lo iba a pillar, prácticamente ya faltando un minuto, un minuto, lo pilla, así que lo gané, gané el duelo, digamos, con ella, y lo importante que pudimos conseguir, tres puntos varios.